¿Cómo estás Juanito? Hola, hola. ¿Para Cintia? Claro, son para Cintia. ¿Para Cintia? ¿Para Cintia? Así es, estoy recién llegadito a México después de unos mesesitos de vacaciones y pues nada, viene por Cintia es una gran amiga de alguien que quiero muchísimo que hemos trabajado juntos que le he aprendido muchísimo también a ella y pues me invitaron y pues aquí están sus flores y le deseo lo mejor en esta función debe de ser muy buena la obra tengo mucha curiosidad a ver qué hicieron pues yo espero que me dé miedo yo espero realmente ver lo que es una buena interpretación de lo que es toda la obra del exorcista entonces vamos a ver tengo curiosidad y ver qué tal le sale ¿Qué planes de trabajo hay Juan? ¿Qué viene por ahí? Pues ahorita hay varias sorpresas hay varias sorpresas pero no se puede decir nada mano porque si no se salan pero lo que sí adelanto cine estamos armando cine entonces si Dios quiere unas dos, tres proyectos de cine y pues televisión siempre estoy abierto vamos a ver qué pasa pero estoy enfocado en el cine si te propusieran entrar a lo mejor al cine porno ¿aceptarías? para nada no mi amor que hubiera aceptado hace 20 años atrás no pero ahorita ya ves que Noelia tiene también un canal este pues dedicado a esta parte sí, pero bueno esa es la opción de cada quien cada artista se maneja como quiere yo he tenido fortuna de repente estar en shows como solo para mujeres sin censura pero no tiene nada que ver yo soy actor señores yo simplemente soy actor de teatro cine y televisión gracias a Dios ¿pero ha habido propuestas Juan para que te integraras a una película 3X? hace muchos años hace muchos años en Los Ángeles yo estuve trabajando por unos yo vivía en Los Ángeles 6 años y estuve en un show de Comedy Central y allá pues en Los Ángeles se presentaron varias oportunidades pero no no, no, no para nada no, y sabemos de tu trayectoria y si te lo digo es por las fotos que de repente pues muy sexy y el trabajo sí, no, no no, es que imagínate tú son cosas que ya no se pueden esconder pero no estoy contento estoy tranquilo agradezco mucho a los fans y a las fans que me siguen en redes que ahorita comparto mucho de ejercicio de dietas entonces pues son cosas que quiero ayudar para la gente se puede sentir bien todo se trata de tener un buen estilo de vida un estilo de comer bien entrenar bien y todo el mundo puede tener el cuerpo por eso te lo preguntaba porque a lo mejor algún productor te echó el ojo ese lo quiero pues sí pero te digo no, no acepté no acepté porque si no no hubiera podido tener una carrera seria aunque hay varias estrellas de Hollywood como Sylvester Stallone que empezaron así pero bueno no, no Juan nunca fuiste víctima de acoso pues obviamente por tu trabajo de que te dijeran oye pues hay un casting tienes que posarse mi desnudo mira se presta es complicado tienes que estar abierto a cualquier tipo de propuestas en este trabajo como actor y como también tienes que estar abierto a recibir el no esto es de tocar puertas buscar oportunidades de repente yo como modelo si tuve que hacer castings con ropa interior etcétera o sea no pasa nada o sea todo es con la perspectiva pero es que te acosan hasta en la calle entiendo o sea no es algo así que tu digas wow me halaga que me propongan me halaga que me coqueteen me halaga no tengo ningún problema ya sea hombre o sea mujer no pasa nada lo tomo bien tu lo revelaste de alguna manera cuando el señor pues Gómez Vadillo en algún momento lo intentó contigo no pues él es alguien que respeto mucho la verdad Vadillo fue alguien que me dio muchas muy buenas oportunidades en la vida era un director difícil cascarrabias que Dios lo tenga en su gloria entonces teníamos fricciones teníamos problemas si pasaron cosas pero no nada determinante continuamos con una muy bonita amistad me dio grandes personajes es alguien que quiero y respeto mucho y de repente ustedes también uno dice no es que si me pasó y pum ya no Juan Vidal dijo o entra uno en controversia que si está hablando no para nada hay un respeto hay una amistad hay un cariño inmenso y la vida pasa y así es la cosa o sea no pasa nada cuando hablando de controversia y de cariño platícanos de esa parte que está dependiendo de República Dominicana que se quiere pues ver un país como violento cuando no lo es si no hay una propaganda en estos momentos en Estados Unidos contra la República Dominicana turísticamente hablando que han habido muertes y todo se está tratando de un complot de una campaña publicitaria en contra para afectar a la isla de hecho fueron fuimos nombrados República Dominicana como el destino número uno turístico de toda Latinoamérica por una agencia de México que mide todas esas cosas entonces y México siendo un país que tiene la mayoría de visitantes nosotros somos una isla del Caribe entonces no se vale estamos defendiendo hay mucha inversión en cine en República Dominicana República Dominicana gracias a Dios está creciendo mucho y estamos poniéndonos como México en cuanto al cine entonces no se vale que afecten económicamente a la República en su turismo en las filmaciones de las películas y series que se están haciendo allá apenas Netflix acaba de salir de una serie que iban a filmar en República Dominicana y de otros proyectos 500 millones de pesos se perdieron entonces es ahora lo que yo he estado explicando en redes y a la prensa es una guerra comercial que estamos viviendo entre Estados Unidos China, Rusia y República Dominicana pues tiene negocios con la China y con la Rusia ¿cómo vas con los videos? ya ves que te han sacado los videos que chondos con las fans ¿cuáles videos que chondos con fans? los que tú subes en tus redes no, subo cosas de ejercicio subo pues las fans lo piden nada grotesco como pueden ver nada obsceno pero sí me gusta pues mientras haya que las chicas y los chicos disfruten ya después no se va a poder hacer entonces no soy yo nunca ¿ha habido propuestas ahí de algunos fans o de algunas fans? que te pidan el pack el clásico pack que lo mandes mira tengo que ser agradecido porque la verdad me va muy bien en las redes o sea te proponen de todo te halagan de todo tipo un poquito más fuertes un poquito más suaves te mandan fotos te mandan videos entonces por el mensaje de Instagram todo es peligroso pero porque es una red una red pública pero me halagan me la paso bien y mientras haya cuerpo y haya lo que se pueda enseñar pues te dan gustito a las fans si les respondes amablemente sí yo soy de los que sí contesta a sus redes y la verdad de repente hay que buscarle y ser muy creativo porque mandan cosas muy fuertes la neta gracias 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 gracias